Que no va a importar si somos tú y yo Que se jodan los demás, estamos solas en la habitación Lo hacemos son cincuenta sombras gray Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo descubrí Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo, entonces venda mi reloj Y si tú controla el clima, quiero que no salga el sal Pa' que nos quedemos juntos, cerrados en la habitación Eh, porque afuera estás volviendo otra vez Otra vez, debe ser, otra vez Porque afuera estás volviendo otra vez Otra vez, debe ser, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Uno vale más de un billón Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Ey, yo me cansé de poner perro Estoy como para gritarle al mundo que te quiero Viviendo vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y yo me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento y La verdad no me importa perder el viento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50, son de grey Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rick Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puertas cerradas Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puertas cerradas Solo se ve el humo por la ventana Chico Eh, es otro palo pa' la historia Es ese pico Eh, 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 es mía, mami También se quiere